Por qué no he de llorar Si no encuentro consuelo Por qué voy a llorar Que todavía te quiero Me diste tanto amor Que no encuentro el remedio Aquí en mi corazón Me sangra tu recuerdo Traté ya de olvidarte Buscando en otros besos Creyendo en otros brazos Pero es el mismo infierno Estoy pensando en ti Y no te olvido el momento Tú me vas a matar De amor ya estoy enfermo ¿Por qué perdí el amor? ¿Por qué si soy taur? ¿Por qué es así la vida? Mi carta se marchó Por eso no llegó A mi alma la alegría En vez de mal decirte Te voy a bendecir En vez de condenarte Mejor que seas feliz No más por experiencia Aunque te rías de mí Lo único que siento Porque te conocí Porque perdí el amor Porque si soy taur Porque es así la vida Mi carta se marchó Por eso no llegó A mi alma la alegría Mi carta se marchó Por eso no llegó Por eso no llegó